¡Wow! ¡Wow! La verdad que estamos... ¡Hola Tucumán! Me saqué el saco, también me tuve que arreglar un poquito porque bueno, vale... La persona que tenemos acá, les digo que los que nos siguen a través de las redes sociales de la Tucumana FM ya lo vieron en las historias, pero qué lujo. Él es más de acá que Ana Pedraza, pero bueno, sin tantas introducciones. ¡Salud Zavalía! ¿Cómo estamos? ¡Hola amor! ¡Hola país! ¡Hola Tucumana! Con la soda que nunca falta en Moreno 250. Que nunca falte. Es lo primero que hice cuando entré fue ir a la heladera. A buscar soda acá. La cantidad de soda que hay en este lugar... Es lo que más hay. Más soda que personal. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Qué alegría Ana, es un placer para mí estarte acompañando en este segundo programa. ¡Ay gracias! Y un ciclo que auguro que va a tener muchísimo éxito. Es una alegría para mí reencontrarme con todo el equipo. Los quiero mucho. Gracias, gracias. Salud, la verdad que sos una estrella. ¡Wow! ¡Una estrellada! ¡Una estrellada! Estábamos viendo aquí. La presentación que veíamos hace un ratito era acá en Tucumán. Pero lo de la voz... ¡Qué increíble! Vos dirías, ¿me cansaron con la voz? No, porque la verdad es que te vemos ahí y decimos qué estrella impresionante. Cuéntanos qué andás haciendo ahora después de semejante explosión a nivel nacional. Bueno, mira, yo siempre lo conversé, de hecho, mucho a esto antes de que sucediera el programa. Por eso me encanta el que estás haciendo ahora, porque de eso se trata. Más allá de entrar al reality o de no entrar o de lo que pase, no es entrar al programa, sino lo que hace después, Ana. Porque lo hablábamos fuera de la aire. Bueno, hay muchísimos casos de gente muy talentosa y muy hermosa que después de los programas, como que nos puede terminar de capitalizarlo. Así que lo que yo estoy haciendo es básicamente bilocarme como el padre Pío y tratar de estar en 180 lugares a la vez. San Pío de Pietrelchín. Así es. Estoy trabajando mucho, la verdad. Estoy preparando un nuevo espectáculo. Estuve en Buenos Aires también haciendo un pequeño show muy lindo en un teatrito en Palermo. Estuve también incursionando en radio allá, que les agradezco mucho. Les mando un abrazo a los compañeros de Radio Gente Radiovisión. Y la verdad que eso, ¿no? Tratando como de trabajar y de ocupar espacios y de seguir conociendo gente. Y de vuelta, de capitalizar la posibilidad hermosa de haber estado ahí, que yo te juro que lo veo al video y todavía no puedo creer que soy yo. Impresionante. Es una locura. Mira ese marido que yo tengo, además. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Quiénes te acompañaron en ese momento? Es mi novio, Patito, y una de mis mejores amigas, mi hermana de la vida, Mary Bosch. Sí. Que por suerte me los llevó la producción porque la verdad que hay que estar ahí, Ana, ¿eh? Ah, mirá que no. Ah, y estaba, si se me permite, el uso de un lenguaje un poco zoés cagado en las patas. Imagínate. Claro. Y con el tema que elegiste, porque no elegiste cualquier canción. Claro. Sí, sí, sí. Y una canción de Lali. No, 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 no. La verdad que fue brillante. Estuvo muy lindo, sí. Fue brillante y por eso también las repercusiones. Escuchame, bueno, el público se renueva. Sí. Vos sos de la casa, pero yo te voy a preguntar. Pregunte. Me gusta que, digamos, él es el representante de Tucumán. No nació en Tucumán, pero es nuestro. Sí. A ver, vos naciste en Salta. Nací en Salta. Nací en Salta y viví 17 años en Salta. Ajá. Toda una vida, ¿eh? Claro, más tiempo en Salta que en otro lado también, ¿no? Porque soy, como se puede apreciar en cámara, muy joven. Sí, por supuesto. No llega a los 30, él. Y cuando empiece a tomar colágeno va a quedar de 22. Pero escuchame, no veo las horas. Pero yo también me siento de alguna manera, y perdón al pueblo salteño, que le mando un abrazo grande, pero como que siento que la persona que soy finalmente se forjó aquí en Tucumán, ¿no? Es decir, en Tucumán tuve las primeras... Hice por primera vez todo lo que después continuaría toda la vida haciendo. La primera vez que hice radio fue acá. La primera vez que me subí a un escenario importante fue acá. La primera vez que me... ¿No? Es decir, mucha primera vez. La primera vez que salí con un chico fue acá. También, porque en Salta tenés tu exnovia. En Salta tengo, sí, pero es familia. Es como la hermana de la vida. Sí, le mando un beso. Vicky, que fuimos juntos a ver el cuelgue el otro día. Cancelada. Le mando un beso que es lo más, ella. Y tengo muchos amores en Salta, muchos amigos, familia, pero bueno, Tucumán es como la provincia fundamental. Aparte, la que no solo te vio crecer desde el punto de vista artístico, sino con la explosión, ¿eh? Totalmente. Y me han dado todo, porque la verdad que también siempre me han recibido tan bien en todos lados. Y es una provincia en la que yo hace 10 años que vivo y siempre he podido, en algunas épocas mejor y otras épocas peor, pero siempre poder trabajar, ¿viste? Y uno agradece. Bueno, nosotros acá siempre destacamos la tucumanidad. Y lo que tiene el tucumano, lo que tiene nuestra gente, bueno, es el cariño, ¿no? El cariño constante, ¿viste? Vos vas por la calle y... Y es un amor. No, no. No te dicen, hey, cantame la canción de la voz argentina. Ay, es lo menos terrible que me dicen, realmente. Me dicen muchas cosas, pero a mí me gusta mucho eso también. Igual también, perdón, ¿no? Si se me permite. Por supuesto, por supuesto. No, claro, porque me dicen, no, ahora me imagino la gente en la calle. A mí la gente me para en la calle hace muchos años en esta provincia. Claro, no por la voz argentina, claro. Claro, entonces en realidad uno está acostumbrado a recibir ese cariño porque, bueno, ha tenido la posibilidad, ¿viste? De llegar a la gente a través de los laburos en los medios. Y yo eso también es algo que agradezco un montón. Además, Ana, yo he hecho muchas semanas de colegio, mucho festival en el interior, mucha animación de despedida de soltera, casamiento, babnismo. Entonces, en realidad, no es que la gente me pare en la calle porque soy famoso. La gente me pare en la calle porque estoy en todas partes, estuve en todas partes, supe estar. Entonces, nada, hay algo. ¿Eras stripper en despedida de soltero? No, Ana, iba vestido de mujer a hacer chistes, por favor. Si yo soy stripper, no queda una en la despedida de soltera, porque no es un arte que se me dé bien. Ni una soltera. No, vos decís que no. No, no, no. Y además, si fuera stripper, estaría soltera yo, porque mi marido me mata. Bueno, pero ¿cuántas facetas? Hablamos de radio. Es más, vos me contabas, cuando yo estaba haciendo radio acá, en Moreno de 50, tengo un llamado de Buenos Aires, vamos al corte rápido. Sí. Lo contabas. Sí, sí, sí. Aquí, en este estudio, yo me enteré de que había entrado a la voz. Pero bueno, también, estamos hablando que también hiciste tele, o sea, ¿cuántas facetas, Alu? Sí. ¿Te gusta la tele? Sí, sí me gusta mucho la tele. Pero me gusta mucho la tele, no, pero nada, me gusta mucho la tele. Depende del formato, claro. Exacto, sí. Claro, claro, claro. Pero me divierte, me gusta mucho la televisión, y me parece que está muy subestimada últimamente, ¿no? Que la gente dice, ya nadie ve tele, ya nadie ve tele. El otro día pensaba. No, no, no. Hay streamings, viste, muy exitosos en YouTube, que tienen 150, 200 mil visualizaciones, digo, todo bien, pero 200 mil personas viendo, es un punto y medio de rating. Es decir, ¿no? En televisión, si lo pensás. Quiero decir, la televisión está muy subestimada, pero sigue siendo vista por muchísima gente, y hay mucha gente que ya no la consume desde el cable, pero sí, es decir, parece que no, no hay que subestimar a la tele. A mí me encanta, me encantó hacer tele. Además, las experiencias que tuve en tele fueron hermosas. Pero si hablamos de medios, creo que me gusta más la radio, ¿no? Te permite ser más voz, viste. Y tenés otro tiempo para desarrollar las cosas. En la tele todo pasa tan rápido que no sabés qué pasó, ¿viste? Es como una situación de... Palo, 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 palo. Claro, pero sí, son dos cosas que disfruto mucho. Disfruto mucho el teatro, y además, bueno, en otra faceta en la que yo me... Que ahora va a ser pública, que la hago de toda la vida. Justo, te voy a preguntar, justamente. Ah, bueno. Sí, sí, justamente te voy a preguntar, y vamos, vamos para adelante. El corto también, no, porque además escribo, también estoy por publicar un libro, Ana. No, pero por favor. Porque soy una mina que hace muchas cosas. ¿Cuántas horas dormís para hacer tantas cosas? Ninguna, ninguna, ninguna. No, ¿sabés qué pasa en realidad? Yo he hecho muchas cosas a lo largo de mucho tiempo, y justo ahora, como que este año salió todo al mismo tiempo. Qué lindo. El corto lo hice hace dos años, el libro vengo hace diez años escribiendo sin saber que algún día iba a publicar. ¿Se puede adelantar? Se puede adelantar todo. Esperá, te cuento algo. Ah, dale. Lo que me dijiste del corto. El corto acaba de... Se ganó un premio. Ahí estamos, mira, recibiendo el premio del corto. Qué bárbaro, qué suerte. Nos ganamos un montón de plata encima. Por supuesto, yo no vi un peso. Yo no vi un peso. Quiero aclarar también. Martín Falsi, yo no sé qué hace con el dinero, porque la verdad, yo no vi un centavo. Ese es Fer Galucci, el director del corto. Estamos en competencia en el Festival de Cine en el Uruguay. Estamos en competencia en el Festival de Cine de las Alturas. Está bueno, hermoso. ¿De qué trata este corto? El corto es un corto pandémico que habla de... En realidad, es fuerte la historia, Ana. ¿En serio? Es fuerte la historia. Yo te la puedo contar, pero es fuerte la historia. Es muy fuerte, dale. ¿Estamos preparados, chicos? Tú no estás preparado, porque yo lo veo un poco sensible. Tú no estás preparado, contalo. El tú no estás sensibilizado. Si yo también lo vi emocionado, es por mí. Nosotros tuvimos un vínculo hace muchos años. No importa. No importa, después te lo cuento fuera del aire. No, no, podrán. La verdad que podrán. El corto, el texto del corto, que da origen al cortometraje, en realidad, es una cosa que yo escribí. Yo estaba haciendo terapia en ese momento y estaba muy angustiado. Pandemia, estaba como mucho ataque de ansiedad, cosas. Y yo le comentaba a mi terapeuta, yo me siento mal, estoy muy ansioso, estoy muy ansioso, estoy muy ansioso. Pero como yo tenía una manera como jocosa de contar las cosas, entonces, como que nunca me terminaban de tomar en serio, ¿no? Entonces, yo escribí un texto para decirle, mira, querida, yo me siento así todos los días. Lo que yo quería era que me medicaran, porque estaba muy nervioso. Entonces, le digo, yo me siento así. ¿Valeriana no probaste con valeriana? No, ni con valeriana, yo necesito un comprimido de clonacepano, un ladrillazo en la cabeza, porque estaba muy nervioso. Entonces, le digo, así me siento yo, después de ese texto, me derivaron al psiquiatra, pero más allá de eso, ese texto que dice, bueno, me despierto a las 8, pero a las 8.15 ya estoy con un problema y a las 9 estoy así. Es decir, habla el corto, finalmente, de toda la mañana de una persona que tiene un trastorno de ansiedad, entonces, finalmente no puede ni siquiera hacerse el desayuno. Y es algo muy propio que se dio en la pandemia. En pandemia empezamos a escuchar mucho más, esto tengo trastorno de ansiedad. Sí, sí, se socializó, ¿no? Exacto. Uno empezó a visibilizar más algo que se dio en muchas personas, y claro, agudizado también por esta pandemia y por el encierro y todo lo que vivimos. Sí, sí. Entonces, un poco va de eso el corto, ¿no? De esta persona que, bueno, de este personaje que finalmente soy yo, con una peluca negra, pero la verdad que soy yo, hablando justamente de esta terrible ansiedad, del encierro y qué sé yo, pero en clave de humor también, ¿no? Porque me parecía que era tan fatal. Necesitamos eso. Sí, y era tan fatal todo lo que estaba sucediendo que me parecía que, además, no sé, no sé hacer nada como muy en serio. Entonces, en realidad, también eso, siempre lo que yo haga va a tener, de alguna manera u otra, no sé si está pensado para hacer reír, pero te terminas riendo igual. Bueno, porque nació así, ¿viste? O sea, trato de verle el lado positivo a esto que me ha llevado de una manera complicada esos meses, y, bueno, y años que ha durado la pandemia, pero me decía, bueno, hablando de cine, más allá del corto, me estaba por decir, me decía, ¡ay, el corto! ¿Te acordás? Oh, sí, no, no, bueno, eso, que el corto está muy, muy, este... ¿Está como para verlo en algún lado? ¿Lo podemos ver? O sea, es que sí, no, no, no está el corto. Bueno, lo podés considerar, ¿eh? No, sí, porque ¿sabes qué pasa? La producción no quiere que el corto esté disponible en ninguna parte porque quieren que esté reservado para los festivales. Eso es la respuesta que daría Martín Falsi. Entonces, cuando se haya visto en todos los festivales, recién va a estar... Ah, perfecto, perfecto. Pero estuvo disponible en una plataforma en Contar o en Cinear, una de esas, pero es como que está una semana y después lo sacan, está y después lo sacan. Sí. Pero va a salir también por la televisión pública en algún momento, porque como ganamos también un premio con el corto de la plataforma esa, va a salir en Canal Encuentro y en el canal de Cinear y qué sé yo. Va a girar, va a girar. Eso está tremendo, ¿eh? Sí, hermoso. Tremendo, tremendo. Hermoso. Y ya te proyectás para el verano, tenés pensado algo, temporada, algo... Yo te veo en un teatro, plumas y todo, ¿eh? ¿Te imaginas? Hay algo. Hay algo, hay algo, hay algo, hay algo, hay algo, le diste en el clavo. ¿Es sí? No, pero en realidad sabés que todavía no sé bien cómo va a ser, pero me parece que vuelvo a uno, dirá, mi lugar en el mundo, vuelvo a la ciudad de Mar del Plata, creo, con un muy bonito espectáculo, creo... Jefe de prensa te hace falta porque, mira, acá hay muchos chicos que... Muy gente muy experimentada. Muy gente muy experimentada. Sobre todo gente que lo conoce a uno, que eso es importante. Sí, claro, porque es importante eso, claro. Claro, porque si no, viste... Que te va a cuidar. Exactamente, o no. Pero bueno, todavía no está cerrada esa situación, me encanta, nunca pensé que dirías, no está cerrada, no firmé todavía, te decías. Nunca en mi vida firmé nada, por eso me he ido como me ha ido, tengo una deuda de monotributo que no te puedo explicar. Todo se soluciona en esta vida. Sí, sobre todo el monotributo, refinanciás a 10 años y a la mierda. Claro, pero sí, hay algo, hay una posibilidad ahí. Y antes, en el mes de octubre voy a andar por la ciudad de Rosario y en el mes de noviembre tengo un par de funciones en Buenos Aires, de una cosa que muy pronto se enterará. Claro, la verdad que nosotros le estamos preguntando, pero algo puede decir y algo no. Pero lo más importante para nosotros es que estés acá. Sí, y me encanta estar además. En este segundo programa, porque sabemos que si vos estás aquí, la pasamos bárbaro. Y los minutos se nos pasan así. Eva, el tiempo es tirano, Ana. Bueno, vos sabés que siempre sos bienvenido a la Tucumana de mañana, siempre, siempre. Me encanta, me encanta. Yo los felicito mucho, te felicito mucho a vos, porque me encanta lo que están haciendo. ¿Viste la silla que tengo? La silla es espectacular. Mirá, te pusieron un tele, Ana. ¿Viste? Esto es bárbaro, esto es bárbaro. La verdad que me alegra mucho. Sí, pero es hermoso. Me alegra mucho. Para lo que nos están siguiendo a través del streaming, mirá lo que es. Es una preciosura, este estudio es maravilloso. Y además, esto me encanta, porque el dial 95.9, bueno, la verdad que nos ha marcado. Es como un bucle temporal, porque nosotros empezamos en Radio Fish, con el tune. Bueno, el Colo no, trabajaba desde hace años en radio. Pero Radio Fish era 95.9. Después pasó a otra radio, que duró lo que un pedo en una canasta, pero también era 95.9. Y esto también era 95.9. Es una señal. Nunca estuve al aire en otro dial que no sea 95.9. Así que me encanta de repente estar acá. Y el dial de allá ni lo sé. Ay, no sé el dial de allá. Pero me encanta, siempre es un placer volver. ¿Diales que marcan o no? ¿Diales que marcan? Es un lindo título para algo. ¿Viste? Bueno, acuérdate de mí cuando vaya así. Te felicito mucho y espero que dure muchos años este ciclo y que te diviertas un montón con este equipo de gente preciosa que tenés. No, la verdad, muy feliz, muy feliz de estar. Y bueno, como decimos, lo que nunca falta en Moreno de 50, la soda de cada día, salud. Salud, mi reina. Lo mejor para vos, ¿eh? Muchas gracias. Lo mejor para vos, gracias. Se levantó, hay que venir a la mañana a un programa, ¿eh? Estaba antes en el banco con un problema tremendo. Se solucionó. Se solucionó. Muy bien, muy bien. Salud, siempre sos bienvenido. Gracias, nos encanta que vengas a charlar con nosotros. Te esperamos pronto, ¿eh? Pero por favor. Cuando cierren lo de Mar de Plata podés venir a contarnos acá. Vengo a contarte. Dale, dale, dale. Me encanta, me encanta. Besos gigante. Qué buen momento que estamos pasando. En la Tucumana de mañana, señores, somos 95.9. El día.